En una acción coordinada entre las autoridades de los tres niveles de gobierno que conforman la Mesa Estatal de Seguridad, se llevaron a cabo dos técnicas de cateo en la localidad de Caborca. Estas diligencias realizadas en un inmueble situado en la calle Tercera entre avenidas A y B del poblado Plutarco Elías Calles 2 de la colonia Y, resultando en importantes decomisos. En el mencionado inmueble se logró la ubicación y aseguramiento de cinco vehículos, dos de ellos finados, así como ocho armas de fuego de distintos calibres, cartuchos variados, ponchallantas, cargadores para armas de fuego, equipo táctico y vestimenta camuflada. Además, se encontraron siete envoltorios conteniendo una sustancia con apariencia de marihuana. Todo el material incautado, incluyendo los vehículos, el arsenal y la droga, fue entregado a las autoridades ministeriales federales para que se proceda con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.